Hola, hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte de nuevo. Estamos en la sección Sueños y Mensajes. Mi nombre es Cintia Ramírez Cheram y estoy aquí para darte la interpretación de los sueños a través de los guías espirituales. ¿Qué significa el sueño de que te vas a casar y que te escapas antes de llegar a tu boda? ¿Estás tal vez en el altar, sales corriendo, estás ya ahí listo para que te den la bendición y te vas o simplemente no llegas? Entonces, tienes el compromiso de casarte, pero no se realiza la boda porque tú te escapas. Creo que el sueño es muy claro y lo que dicen aquí los guías es cuando tú tienes que hacer un compromiso real, el primer compromiso es contigo mismo, contigo misma. Si tú estás en una relación, en un trabajo, en una amistad con alguien que no está dejándote ese sabor de boca de ¡ay, qué bonito, qué padre, qué pleno! No todo tiene que ser felicidad, pero que no se resuelvan las situaciones, que no haya buena comunicación, que no hay una buena armonía entre esa persona y tú, principalmente se refieren a pareja. ¡Ojo! Es, ¿estás realmente comprometido o comprometida? Para dar el siguiente paso, no hagas algo por compromiso o por la otra persona, simplemente piensa realmente qué quieres tú, qué deseas tú. El compromiso primero tiene que ser contigo para que tú puedas estar fiel a lo que vas a hacer, al paso que vas a dar. Si no, vas a salir corriendo, ya sea al principio, a la mitad o después de muchos años. Así que tómate tu tiempo, vete hacia adentro y piensa realmente si eso es lo que tú estás eligiendo. Nos vemos en el siguiente año.